hola gente qué tal cómo están hoy voy a resolver un ejercicio sobre corrección de factor de potencia en sistemas monofásicos bien el ejercicio en cuestión es el siguiente dice un circuito consta de un resistor de 20 ohm un inductor de 300 miligenrios y un capacitor de 400 microfaradios bien conectados en serie la tensión de la red eléctrica es de 220 volts eficaces y la frecuencia de 50 hertz se pide determinar a el triángulo de potencias b el factor de potencia c una solución posible para que el nuevo valor del factor de potencia sea de 0.95 en atraso y de el porcentaje de disminución de la corriente luego de la corrección del factor de potencia bien como observamos se trata de un circuito rlc en serie es decir acá yo lo tengo armado en el simulador tenemos la fuente de tensión esta sería la este generador viene a representar la tensión de red bien de 220 volts eficaces y una frecuencia de 50 hertz y tenemos el resistor de 20 ohm en serie con la bobina de 300 miligenrios junto con el capacitor de 400 microfaradios bien me piden determinar el triángulo de potencias bueno como en primera instancia bueno el triángulo de potencias yo voy a hacer uso de imágenes que ya había utilizado en vídeos anteriores ya conocíamos que era esto el triángulo de potencia este triangulito que consta de las potencias activa reactiva y aparente del sistema bien bueno para poder determinar el triángulo de potencias tratándose de un circuito así tan simple como éste lo primero que podemos hacer es determinar la corriente bien la corriente de este circuito bueno pero para determinar la corriente deberíamos conocer primero la impedancia del mismo la impedancia del circuito y obviamente para determinar la impedancia primero tenemos que conocer qué cosa las reactancias inductiva y capacitiva de este circuito bueno vamos a empezar con eso bien como siempre nos ayudamos del editor de ecuaciones la reactancia la reactancia inductiva la xl recuerdan que era j 2pi por f por l bien perfecto entonces j 2pi la frecuencia 50 hertz y la reactancia dijimos 300 miligenrios que pasado a henry son 0.3 henry bien perfecto esto da un total de cuánto da un total de si usamos la calculadora 2pi por 50 por 0.3 eso dice 30pi pero bueno nosotros queremos algo diferente 94.24 bien j 94.24 que ohm es decir que ese es el valor de la reactancia inductiva de la bobina y la reactancia capacitiva como se calculaba como se determinaba esa reactancia capacitiva bien era recordemos menos j menos j menos j que 1 sobre 2pi por f por c bien entonces esto es menos j 1 sobre 2pi 2pi por 50 por por 400 microfaradios bien esos 400 microfaradios lo podemos escribir fácilmente como 400 dividido un millón bien y todo eso al momento de determinarlo con la calculadora bueno de calcularlo va a dar un valor que valor va a dar bueno hagamos así 1 dividido o mejor trabajemos ya con las fracciones así 1 dividido 2pi por 50 por este 400 dividido un millón lo podemos escribir así 400 por 100 por 10 elevado a la menos 6 así de esta forma bien y eso da un total de 7. 95 7 7 7 7.96 bien o sea menos j 7.96 ohm aproximadamente bien así de simple bueno con esto ya podemos determinar la impedancia del sistema al tratarse al tratarse de un circuito RLC hay que sumar el valor de la resistencia con el de la reactancia de esta bobina y el de la reactancia de quien del capacitor simple bien entonces la zeta va a ser igual a 220 ohm de la resistencia más j ya que estamos copiamos y pegamos 94.24 menos j que cosa 7.96 recordemos que todo esto se mide en ohm todo está en ohm bien es una impedancia obviamente eso da un total de cuánto? de 20 más j cuánto? ya sabemos que va a ser positivo porque este número es mayor que este entonces venimos acá y hacemos 94.24 menos 7.96 eso da 86.28 86.28 y como siempre todo esto está en en que? en ohm bien ese es el valor de la impedancia pero eso está en forma rectangular nosotros necesitamos pasarlo a forma polar sí o sí para poder determinar la corriente mediante la aplicación de la ley de ohm bueno para pasar a forma polar fácil pol escribimos 20 la coma esta que separa parte real de imaginario y 86.28 bien eso da un total de 88.56 88.56 ohm con un ángulo con un ángulo una fase de cuánto? de volvemos a la calculadora 76.94 grados 76.94 76.94 76.94 76.94 76.94 bien perfecto entonces me piden determinar el valor de la corriente a mí me interesa el valor eficaz de la corriente obviamente obviamente entonces esa corriente eficaz se determina mediante la aplicación de la ley de ohm va a ser igual a la tensión eficaz tensión eficaz dividido el valor ómico de la impedancia es decir los 88.56 ohm bien la tensión era de 220 volt eficaces 220 dividido 88.56 88.56 88.56 bien ahora que hacemos con la calculadora vamos a determinar el valor de la corriente 220 dividido 88.56 eso da un total de 2.48 amperes eficaces 2.48 amperes bien perfecto ahora me dicen determinar el triángulo de potencias bueno para determinar el triángulo de potencias es fácil nosotros ya dijimos el triángulo consta de estas tres potencias activa reactiva y aparente bien donde se desarrolla potencia activa esta P en el resistor en este de acá bien entonces esa potencia la podemos determinar como la corriente eficaz al cuadrado y eficaz al cuadrado por por quien por r bien eso va a ser 2.48 al cuadrado por quien por 20 bien entonces como siempre calculadora en mano o en este caso en pantalla es 2.48 al cuadrado por quien por 20 y eso me da 123.008 123 vatios 1,2,3 vatios bien esa es la potencia media del sistema perfecto y quien es la potencia reactiva nosotros ya sabemos que la potencia reactiva es la que se desarrolla en los componentes reactivos y que componentes reactivos tenemos acá bobina y capacitor bien es decir que en la bobina se va a desarrollar una potencia reactiva y en el capacitor también se va a desarrollar una potencia reactiva pero yo quiero determinar la potencia reactiva del conjunto para eso es fácil cuál es la reactancia neta de este circuito bien sería la suma de la reactancia de la bobina más la del capacitor y ya la tenemos calculada son estos 86.28 ohm bien entonces cómo determinamos la potencia reactiva que nosotros la llamamos q1 bien esa es la potencia reactiva antes de la corrección del factor de potencia bueno eso va a ser igual yo voy a aprovechar de que puedo copiar y pegar va a ser la corriente al cuadrado por yo voy a poner x siendo x este valor de acá los 86.28 que es el resultado de quién de 94.24 menos 7.96 bien ya lo tengo directamente calculado eso entonces acá ponemos 86.28 86.28 bueno bueno haciendo eso que nos queda usamos perdón acá usamos la calculadora y da 2.48 al cuadrado por ¿quién? 86.28 eso es un total de 530.65 530 530 530 530.65 que como se trata de potencia reactiva se mide en qué? en volt ampere reactivo bien volt ampere reactivos bar bien si ahora queremos determinar el valor de la potencia aparente la forma fácil recuerdan ustedes que ya lo habíamos visto era el producto de quién? de la tensión eficaz por la corriente eficaz B eficaz por ¿por quién? por la I eficaz por I ok I eficaz perdón bueno acá tenemos 220 ¿por quién? que es a la tensión eficaz ¿y quién es la corriente eficaz? 2.48 2.48 eso va a dar un total de hacemos 220 por 2.48 bien eso da un total de 545.6 545.6 ¿qué cosa? volt ampere bien corroboramos está perfecto bien y finalmente falta el factor de potencias el factor de potencia perdón el factor de potencia antes de la corrección bueno el factor de potencia antes de la corrección es simple es el coseno de fi factor de potencia 1 es igual a coseno perdón coseno ¿de quién? de fi 1 de fi 1 bien ¿y quién es fi 1? y bueno es este ángulo acá que habíamos calculado cuando determinamos la impedancia este ángulo de 76.94 grados es el desfasaje entre tensión y corriente es decir que la tensión adelanta 76.94 grados a la corriente bien hacemos coseno de ¿de quién? ya que estamos lo copiamos el tito que está acá bien lo pegamos acá y simplemente hay que utilizar la calculadora y determinar eso coseno de 76.94 bien eso es un total de 0.2259 0.226 bien 0.226 bueno no puedo escribir espacio así que voy a escribir guión bajo en atraso en atraso de qué? de corriente respecto a tensión porque ya dijimos que la corriente atrasa 76.94 grados a la tensión o la tensión adelanta 76.94 grados a la corriente bien es decir que este circuito con estos valores de resist perdón de inductancia y de capacidad se comporta como circuito RL es decir como si fuese resistivo inductivo porque pesa más ¿qué cosa? la reactancia de la bobina que la del capacitor y eso lo estamos viendo en los cálculos pesa más este número que este otro por eso resultó medio positivo acá B bien perfecto ese es el factor de potencias antes de la corrección y estamos viendo que es muy bajo esto es muy bajo un número muy muy bajo bueno ¿qué más me pide este ejercicio? es decir el triángulo de potencias ya está bien hemos visto que calculamos ya la potencia media la potencia reactiva y la potencia aparente del sistema bien también me pedía el factor de potencias obviamente antes de la corrección ya lo he calculado bien una solución posible para que el nuevo factor de potencias sea de 0.95 en atraso es decir que yo ahora mi nuevo factor de potencias mi nuevo factor de potencias mi nuevo factor de potencias tiene que ser de 0.95 en atraso y me dicen determina una solución posible para eso bien en atraso ese es el nuevo factor de potencia y ¿a qué se refiere con una nueva con una perdón con una solución posible? y bueno en otras palabras te están diciendo corregir el factor de potencia y bueno soluciones hay muchas yo ya había dicho en otros videos nosotros ¿cuál empleamos? la del banco de capacitores bien es decir que nosotros tenemos que determinar el valor de la capacidad que va a tener ese banco de capacitores que se va a conectar en paralelo a la red para que el nuevo factor de potencias sea igual a ¿quién? a 0.95 en atraso ya conocíamos la expresión para determinar esa capacidad yo la voy a escribir acá era P si recuerdan ya lo había desarrollado yo en otro video ¿por quién? la tangente la tangente de phi1 la tangente de phi1 menos ¿qué cosa? la tangente de phi2 que yo puedo copiar y pegar así que aprovecho esa ventaja que tengo dividido ¿qué cosa? la tensión eficaz al cuadrado tensión eficaz al cuadrado ¿por quién? por la omega la frecuencia angular ¿bien? esta era la expresión entonces ¿de acá qué tenemos? y prácticamente todo porque la potencia media ya la tenemos el ángulo phi1 lo tenemos que son los 76.94 grados necesitamos la tangente de phi2 para eso necesitamos conocer el ángulo phi2 pero tenemos el coseno de phi2 entonces el ángulo phi2 el ángulo phi2 lo podemos determinar haciendo ¿qué cosa? el arco coseno sería coseno a la menos uno ¿de quién? de punto 95 perfecto perfecto si hacemos eso a ver calculadora hacemos gif coseno dice 0.95 0.95 0.95 y eso da 18.19 grados 18.19 grados bien perfecto y el omega el omega es fácil porque el omega ya lo recontra conocemos omega es ¿qué cosa? 2 pi por F es 2 pi por F como F vale 50 hertz 2 por 50 es 100 entonces vale 100 ¿100 qué? 100 pi y ¿cuál es la unidad? radianes sobre segundo ¿bien? esa es la unidad de la omega perfecto entonces ¿qué hay que hacer? reemplazar reemplazar valores entonces C es igual ¿a quién? la potencia que era 123 potencia media por supuesto ¿no? 123 vatios por la tangente ¿de quién? de FI1 es decir de 76.94 grados menos menos la tangente ¿de quién? de 18.19 grados dividido dividido volt al cuadrado por ¿por quién? 100 pi ¿bien? entonces teniendo la calculadora empleando la calculadora determinamos esto bueno hagamos lo siguiente a ver 123 23 por abrimos paréntesis dice tangente ¿de quién? de 76.94 76.94 76.94 menos tangente de 18.19 eso da este numerito de acá si eso lo dividimos por 220 al cuadrado por 100 pi eso da este numerito de acá yo que les había dicho que con ENG como eso está en notación científica vemos eso me da un total de 32.21 que cuando dice 10 a la menos 6 es micro micro que microfaradios porque estamos calculando una capacidad 32.21 microfaradios aproximadamente 32.21 ¿qué cosa? microfaradios busquemos micro acá ahí está a ver si uno no ve bien perfecto y finalmente me piden el porcentaje de disminución de la corriente luego de la corrección del factor de potencia bueno se supone que ya con este capacitor o bueno un banco de capacitores cuya capacidad sea este valor el nuevo factor de potencia del sistema sería 0.95 en atraso bien ahora una de las consecuencias de corregir el factor de potencia dijimos que era que la corriente que iba a suministrar la red ahora disminuye bien la idea es disminuir perdón la idea es determinar esa corriente que la vamos a llamar I2 bien esa I2 eficaz para determinar la corriente I2 primero vamos a determinar la potencia aparente la nueva potencia aparente del sistema bien si recordamos yo voy a hacer uso de otra imagen que había utilizado en otro video este triángulo de potencias es este que ya teníamos acá es antes de la corrección y luego al conectar el banco de capacitores la potencia reactiva obviamente pasa del valor Q1 al valor Q2 porque la potencia que se desarrolla en el banco de capacitores es esta QC bien si yo a la Q1 a la potencia reactiva antes de la corrección le resto el valor o la medida de esta potencia reactiva después de la corrección lo que me queda es este Q2 perdón este QC es la potencia reactiva del banco y este Q2 es la potencia reactiva después de la corrección bueno con eso se forma el nuevo triángulo de potencias que es este lo que observamos es que esta S2 que es la misma de acá acá yo ya lo lo dejé solito ya que se lo vea bien al triángulo de potencias después de la corrección donde observamos que el valor o la medida de esta S2 es menor que el de la S1 es decir que la potencia aparente luego después de la corrección es menor que antes de la corrección por ende que cosa el valor de la corriente después de la corrección del factor de potencia tiene que ser menor al valor de corriente antes de la corrección del mismo bien entonces vamos a determinar la potencia aparente S2 bien esa potencia aparente yo la puedo determinar de esta forma nosotros pues nosotros podemos recordar la siguiente expresión que P era igual a S2 por perdón por coseno de Fi2 bien esta expresión es conocida es conocida entonces de acá esta yo ya la había utilizado ya en otros ejercicios lo había desarrollado también lo había explicado en otros videos bien es algo simple entonces la nueva potencia aparente del sistema quien va a ser si dividimos ambos miembros por coseno de Fi2 que obtenemos P dividido esto de acá coseno de Fi2 entonces la potencia es la misma siempre la media bien porque el hecho de agregar banco de capacitores no tiene por qué modificar el valor de la potencia media del sistema porque en los capacitores no se desarrolla potencia media alguna es muy conocido ya lo lo conocen bien la nueva potencia perdón el nuevo factor de potencia era 0.95 en atraso entonces 0.95 bien entonces lo único que hay que hacer es dividir 123 dividido 0.95 eso da un total de 129 129.47 129.47 129.47 129.47 volt ampere que si lo comparamos con el anterior era 545.6 en que disminuyó bastante y obvio perfecto ahora ¿cómo podemos determinar la nueva corriente? Nosotros conocíamos esto, que la potencia aparente es el producto de la tensión eficaz por la corriente eficaz del sistema, y la tensión eficaz se mantuvo, la corriente eficaz ahora la vamos a llamar, la corriente eficaz la vamos a llamar I2 eficaz, bien, I2 eficaz. Entonces, a mí lo que me interesa conocer es el valor de esta corriente, bien, y eso es simple, esta I2 eficaz se va a determinar como el cociente entre quien, entre la potencia aparente y la tensión de la red, es decir, entre la nueva potencia aparente del sistema y esta tensión de red, que siguen siendo obviamente los 220 voltios, eso no tiene por qué cambiar, bien. Entonces, haciendo eso, tenemos 129.47 dividido 220, eso va a dar un total de 129.47 dividido 220 voltios. 0.5885, es decir, prácticamente 0.6, pongamos 0.6 amperes, bien, lo redondeamos. Entonces, fíjense que pasamos de tener una corriente de, ¿dónde estaba la corriente? Acá, 2.48 amperes a 0.6 amperes, decía 600 miliamperes, o sea, se redujo bastante el valor de la corriente. Esta corriente, esta corriente es la nueva corriente que suministra la red de energía, bien, pero me dicen, determina el porcentaje de disminución de la corriente. Bueno, el porcentaje de disminución de la corriente. Entonces, si los 2.48, ¿cuánto era? 2.48, los 2.48 amperes, esos representaban el 100%, el 100%, los 0.6 amperes, los 0.6 amperes, ¿qué porcentaje van a representar? Esa es la pregunta. Bueno, eso lo llamamos X minúsculo, bien, eso va a ser igual a quién? Bien, esta es una regla de tres simples, 0.6, 0.6 amperes, por 100%, dividido 2.48 amperes. Bien, eso da un total de, ponemos acá, 0.6 por 100 es 60, eso dividido 2.48 amperes, da un total de 24.19, 24.19%, quiere decir que los 600 miliamperes son el 24.19% de los 2.48 amperes, pero ese no es el porcentaje de disminución. El porcentaje de disminución de la corriente, porcentaje de disminución, es simple, es hacer 100 menos, menos quién? Bien, esto es 24.19, 24.19, y eso, y eso va a dar un total de cuánto? Calculadora, 100 menos 24.19, bien, 75.81, 75.81%, ese es el porcentaje de disminución de la corriente, es decir que la corriente disminuyó un 75.81%, bien, qué es lo que sigue? O sea, el ejercicio ya está terminado, ahora lo que hay que hacer es verificar o corroborar todo lo que se calculó con el simulador, bien, perfecto. Yo voy a proceder a simular este circuito, acá tenemos, como ya dije a comienzo del video, el amperímetro y acá un batímetro, el amperímetro que es lo que me va a medir la corriente que está suministrando la red, y el batímetro, la potencia media y el factor de potencia, obviamente antes de la corrección, porque acá no hay ningún otro capacitor, no hay un capacitor para corregir el factor de potencia, bien, entonces simulamos. Bien, detenemos, y dice 123.49, a nosotros nos dio 123 vatios, está bien, y 0.226, el factor de potencias, y bueno, corroboremos, vamos acá, 123 vatios, perfecto, y el factor de potencia es 0.226, bien, 0.226, perfecto. Y la corriente, 2.48 amperes, corriente, corriente, 2.48 amperes, eso está perfecto. Ahora, para corregir el factor de potencias, la capacidad del banco de capacitores, dijimos que era de 32.21 microfaradios, ¿qué vamos a hacer? Yo acá tengo el mismo circuito, acá dice un micro, pero hay que cambiar el valor, 32.21 micro, bien, corroboremos, antes de hacer macana, 32.21 micro, bien. Bueno, lo que hay que hacer es simular, 593.23 miliamperes, casi 600 miliamperes, está perfecto. ¿Se acuerdan que a nosotros nos estaba dando 588 aproximadamente en la calculadora? Bueno, ya ese valor no está, lo perdimos, hicimos otra cuenta, y yo lo había redondeado, yo lo había redondeado a 600 miliamperes. Usted, si quiere, retroceda en el video y van a ver esa parte. Bien, y el nuevo factor de potencia dice 0.945, casi los 0.95, casi los 0.95 que me pedí el ejercicio. Ven que acá dice 0.95, bueno, esa pequeña diferencia obviamente está en las aproximaciones que yo hice al hacer qué cosa, al hacer los cálculos. Fíjense que acá no era 18.19 grados exactos, acá no eran 76.94 grados exactos, bueno, no eran 123 vatios exactos, era 123 y algo más, bien. Bien, esas pequeñas diferencias ocasionan eso. Bien, el valor de la capacidad tiene que haber sido quizá un poquito más grande, pero en esencia está todo bien, no hay problemas. Bien, se cumple, se cumple con lo que básicamente pide el ejercicio. Bien, y bueno, esa sería la resolución de este ejemplo, donde acá acabamos de ver, ¿qué cosa? Lo que es cálculo de, como dice acá, triángulo de potencias o una determinación del triángulo de potencias, del factor de potencia antes de la corrección. Corregimos el factor de potencias y determinamos el porcentaje de disminución de la corriente luego de realizar esa corrección del factor de potencia. Y obviamente vimos que se puso de manifiesto esto de acá. Este triángulo de potencias antes de la corrección y este es el triángulo de potencias después de la corrección. Y acá el fenómeno que sucede. Bien, es decir, esta es la potencia reactiva del banco de capacitores que si a la potencia reactiva antes de la corrección le restamos lo que mide o lo que vale el valor absoluto de la QC esta, de la potencia reactiva del banco, me tiene que dar, ¿qué cosa? El valor de la potencia reactiva luego de la corrección. Y de ahí pasamos a este triangulito de acá donde observamos que la potencia aparente del sistema luego de la corrección es menor que antes de la corrección. Es por eso que justamente la corriente, la corriente que suministra la red es menor, ¿qué cosa? Luego de la corrección que antes de la corrección. Así se disminuye o disminuye el valor de la corriente. Bien, bueno, espero que les sirva el video. Muchas gracias y hasta luego.